Ante el incremento de la inseguridad en México, existe un deporte que combina la defensa personal, disciplina y constancia. Se trata del Hapkido, arte marcial coreana que aunque es poco practicada en Veracruz, trae grandes beneficios. Se les va a enseñar técnicas de defensa personal que va sobre lo que es una garra de muñeca, ropa, llevar a la persona al piso e inmovilizarlos. De acuerdo al profesor de Hapkido, realizar esta disciplina no solo contribuye a mantener una buena salud física, también a encontrar un equilibrio espiritual. Sobre todo que te tengas confianza en ti mismo, no exactamente para que estés enfrentando a las personas, sino te enseña a saber enfrentarte en un momento de estrés. Te preparamos psicológicamente para que tu cuerpo reaccione positivamente ante cualquier tipo de agresión. El profesor Oscar Sandoval invitó a los niños y jóvenes a que conozcan más de este deporte. También es importante que el padre de familia también ahí necesitamos su colaboración. ¿Por qué? Porque aquí va a aprender destrezas, circuitos motrices, que todo lo va a ayudar a su desarrollo integral. Para los interesados en la disciplina, pueden acudir a la escuela que se ubica en la calle Río Ganges, número 154 del Infonavit Las Vegas, en Boca del Río, o comunicarse al 2293-21-69-65. Con imágenes de Julio Ramón, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.